vale vamos a hacer la quest de este men que está en la catedral de manus meter vale vamos a hacerla pues del conde este porque vamos a enfrentarnos a un enemigo entonces este men está en la catedral de manus vale y para acceder a esta zona pues tendremos que entrar desde aquí desde las ruinas de amor las ruinas de amor tenemos que entrar a ellas y vamos a salir por aquí a la aldea ósea en la aldea ósea nos vamos a venir aquí para un objeto que no va a hacer falta para esta misión que será un gesto o madre y luego pues vamos a seguir avanzando por el puente por el puente y ya llegamos a esta catedral vale aquí una vez que estamos aquí vamos a tener que hablar con él agotar los diálogos de aquí tenemos otro personaje pero tenemos medio oculto detrás de la columna que también tendremos que hablar con él aunque no es muy simpático tiene una armadura un tanto chula o siniestra vale así que después de hablar con ellos me han dado una campana que tengo que tocar y donde tengo que tocar esa campana pues tenemos que venir hasta aquí hasta la ruina del dedo de ría vale para llegar a esta zona para llegar a esta zona tenemos que venirnos aquí vale donde tenemos a la cruz de la senda de la columna donde está el npc tioler vale tenemos que bajar por aquí por aquí tenemos que bajar aquí llegamos a una cueva y salimos aquí bajamos el río y aparece crecemos aquí en una cascada bajamos la cascada traspasamos este camino de aquí y llegamos a la zona azul a la costa costa celuria vale pues una vez aquí nos venimos a para abajo hasta esta gracia donde vamos a tener un fragmento de bendición y nos vamos a venir por aquí por aquí por aquí por aquí por la costa y vamos a subir hasta aquí de aquí nos vamos a encontrar una gracia y aquí nos vamos a encontrar una especie de santuario vale pues vamos a venirnos aquí para tocar la primera campana y vamos a ver lo que sucede no sé si saldrá una cinemática o ok pero los enemigos de aquí son bastante fuertes y tan bastante vida por lo menos y hay un montón de manitas vale por aquí nosotros simplemente tenemos que ir por allí yo he estado mirando esta zona y no he visto ningún objeto no sé si habrá alguno esta gente como te coja te mata rápido que yo estaba en esta zona y no he visto ningún objeto no sé si realmente habrá algo pero yo no he visto nada importante vale aquí tenemos que tener cuidado porque nos movilizan nos agarran y literalmente nos matan vale entonces para esto porque tenemos que hacer por no usar no usar el camino no venir por el centro y más bien por los lados hay que venirse un poco por los lados porque si no por el centro nos no podemos avanzar vale vamos a intentar esquivarlo los que queden y a ver si podemos llegar aquí al centro y tocar la campanita vale marital mismán de semilla carmesí esto me aumentará la vida no me aumentará la vida no es este es la restauración u este es bueno a este para los virales para los y eso el que tenga mucha vida el que tenga mucho mucha vida le va a venir muy bien ese tal y más vale pues esto lo hemos hecho vamos a a volver aquí a la catedral a ver si tenemos diálogo nuevo porque lo que hemos hecho realmente es una misión él nos ha dicho que hagamos esto así que pues vamos a ver qué es lo que nos comenta y seguramente porque hay que tocar tres campanas seguramente por nos dirá que vayamos a la otra campana amó número 2 polvo estelar de los amados Vale, tiene hechicería nueva Que la voy a comprar Este tío tendrá algo que ver con Rani Guau, cuánto sabe este tío Se ha recibido un mapa de luna antigua Comprueban en el inventario Vale, me ha dado esto Que reduce el máximo tiempo de lanzamiento de hechizo Y encantamiento, pero aumenta el daño recibido Vale, es un talismán Y aquí nos indica las ruinas ¿No? El mapa según la mierda Vale, tenemos que ir a la parte de arriba Vale A ver, este men nos dice algo ¿Cómo te llamaste? ¿Count Ymir te recompensó con eso? Hmm, entonces veo que has obtenido su confianza Y por eso es mi Yo soy Yolan La noche es tuya ahora para rechazar No me entiendes la maldita idea Vale, vamos a la segunda Que va a ser aquí Va a ser aquí Vale, para eso, para entrar En esta zona que está bloqueada Vale, nos vamos a tener que venir Aquí Fortaleza sombría Puerta trasera Aquí es donde nos enfrentamos Al comandante ¿Cómo se llama? El comandante Gayus O algo así Vale, que todavía no lo he derrotado Tenemos ahí Creo que es comandante Gayus ¿No? O algo parecido Vale Ten piedad por los semanes espiritistas Vale, aquí tenemos una estatua Y tenemos que hacer el gesto Que os he dicho antes Que hay que coger O madre Vale Vale, por aquí vamos a salir A la nueva zona Vale Esta zona la exploraré Después Ahora mismo nos vamos a explorar Vamos a ir directamente A las ruinas Aquí no sé Si habrá objetos No habrá objetos Seguramente Hay alguna cosa Vale Pero vamos a ir directamente A las ruinas Y aquí parece Que cayó un meteorito ¿No? Lo mismo Se puede bajar Bueno Eso lo veremos ya Y esta gente Y hay dos Por la cara Bueno A ver si llegamos Ahí a aquella zona Vale Hay que seguir el camino Por aquí digamos ¿No? Por aquí tiene que haber Varios bosses Creo Tiene pinta Porque en el cráter Allí también puede haber algo Vale Vale Bueno Bueno Vamos a ver Por aquí Seguramente habrá enemigos ¿No? Vale Tienen que ser Tienen que ser Jodidos Como los de La otra zona Así que vamos a intentar Evitarlos Y aquí un montón ¿No? Vale Vale Parece que están los mismos Los mismos Los mismos enemigos No te dan cuartelillo ¿Eh? Jodiós No creía que estaba tan alto Vale Ahora lo malo Que tengo que ir A coger las runas Va a ser lo malo Vale Espero que estén aquí arriba Y no estén abajo Bueno Estén abajo Bueno Todavía queda ¿No? Deberían estar aquí arriba Sí Vale A ver Creo que voy a ir Porque mira Ya me están disparando Desde bastante lejos Desde bastante lejos Mira Ahí hay dos Mejor pasar por aquí Dios Que locura Dí 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 vale parece que lo malo lo hemos pasado vale porque hay aquí semillas doradas y hay dos mes más vales aquí vale la segunda muy bueno vale donde no habrá enemigos vale vámonos a la catedral que creo que nos queda una tercera campana no no vale tercer mapa de las ruinas y está en el mapa vale hechicería tenemos uno nuevo microcosmos fugaz con puro microcosmos cuarentena de inteligencia vale vamos a comprarlo no no vale vamos a ver este men que nos dice no no donde está no 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 vale bueno he recargado la zona un par de veces he hablado con ellos y me parece que así al ponerlo en anochecer y recargar la zona cuando él el conde se ha ido al jardín y creo que desde aquí se puede hacer algo vale tenemos que bajar vale está mirando por el mapa y no encontrado la la tercera campana no sé si es que está aquí ruina de dedos puede que sea esto ya estáis a ver pero que no hay enemigo aquí de estos anda mira espadachín vale vale Garra de la noche Está un poco desequilibrado Los enemigos de estos espectros Son como demasiado débiles En el juego base estaban mejor Pero aquí, ah mira esto es a la ruina No le ha quedado muy bien Este tipo de enemigos Mira tocamos la campana ¡Suscríbete al canal! 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 Usted ha matado el Count Ymir muy irreparablemente, así que él desea a tu muerte, y yo tengo que ir a la muerte. Mi querida Star, una buena madre, serás... Mi querida Star, promt me a mother's strength. Mira aquí, en mis dedos. Voy a ser la verdadera madre, y voy a ser la única madre. Voy a ser la verdadera madre, y voy a ser la verdadera madre, y voy a ser la verdadera madre. Voy a ser la madre, y voy a ser la madre. Voy a ser la madre, y voy a ser la madre. ¡Gracias! ¡Gracias!